Este es otro mix de uno de los Este es otro mix de uno de los grandes exponentes de la música discoteca Disfrútalo Este mix está mezclado por DJ Ariks DJ Ariks Comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ok, brother, ¡suscríbete! ¡Ahhh! ¡You make me feel so good! ¡I did! ¡You wanna suck my! ¡Well help me suck your eyes! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Tenemos un 1.38 en progreso. 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 DJ ARIX en progreso. Tenemos un 1.38 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 en progreso. Tenemos un 1.39 en progreso. Tenemos un 1.39 en progreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 DJ Artics en Torna Mesas ¡Brutal! 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 ¡Hey amigos! ¡Hay que dejarte cortar! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Esta es la olla! ¡La olla que te aboya! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer La 6 de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando desde una bola ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! Yo sé lo que te pasa Y ahora descontraba DJ Ariks en torno a mesas Ya te digo Vamos a subir Vamos a bajar Vamos a meter Vamos a sacar Meto, 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 meto Saco, saco, meto, 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 meto Saco, 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 saco ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡La gente quiere bronca! Monca, 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 mon ¡Mato! Des hashtaggas ¡Mato! ¡Mato! Matto, matto, matto Matto, matto, matto How do you say? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 PARTY PEOPLE YOUR DREAMS HAVE NOW BEEN FULFILLED HIT YOUR ASS UP AND LET'S GET ILL Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo All my wild motherfuckers getting up right now All my wild ass bitches getting up right now All my wild ass bitches getting up right now Getting up right now Uno, dos, tres, cuatro Yo trato y tanto y tanto y tanto que yo sig�� No te olvido Tú me quedes loco Loco contigo Yo trato y trato pero venga aquí yo sigo No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!